Pues está claro que está siendo el tema de los últimos días, lo que pasa es que esta vez tengo nuevas novedades sobre Haaland que os quiero trasladar. ¡Vamos a ello! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, día después de ese partido contra el Cádiz que nos dejó ese sabor amargo, por lo menos en mi caso, un sabor bastante, bastante amargo porque evidentemente se escaparon dos puntos en casa de estos que duelen mucho, ¿no? En un partido donde el Madrid bombardeó al Cádiz pero no generó un juego fluido ni ocasiones absolutamente clarísimas, ¿no? Le costó mucho al Madrid y sí, se quedan dos puntos ahí en el Bernabéu que, bueno, que siempre molestan, aunque después de la racha y victorias, lógicamente, no es ningún drama, ¿no? Y bueno, estamos hablando mucho de Haaland en los últimos días. Ayer hubo declaraciones de Rayola y lo cierto es que las declaraciones de Rayola cuadran con una información que me ha llegado y que os voy a trasladar en este vídeo porque creo que puede abrir una nueva puerta o una nueva variable que a lo mejor no estábamos teniendo tan en cuenta, ¿no? Como siempre os digo, apoyad este tipo de vídeos con los likes, suscribiéndoos al canal que no cuesta absolutamente nada y de esa manera, bueno, pues cada vez más gente, ¿no? Podrá verlos, ¿no? Como es lógico. Vamos a poner primero un poco de contexto en la situación de Haaland, ¿no? Porque creo que es importante. Sabemos que es un jugador que evidentemente se le está quedando ya pequeño el boxeador, ¿no? Eso es algo evidente. Sabemos que hay una cláusula que le permite salir a partir del 2022. Había dudas si era una cláusula escrita, si era un pacto verbal. Según mi información sí que es una cláusula escrita, que además cuantifica la cláusula de rescisión de Haaland en 75 millones y que eso evidentemente pues hace que el jugador que ya era de por sí atractivo por el mercado lo sea todavía mucho más. También sabemos que Haaland está representado por Rayola, un representante que acostumbra sacar una buena tajada tanto para sus jugadores como para él mismo en esta clase de operaciones, ¿no? Y hace unos días, hace unas semanas, Mario Cortegana y también es información de otros periodistas que lo han ido diciendo posteriormente, bueno, pues que Haaland tiene al Madrid como el primero dentro de su lista de preferencias para su futuro, ¿no? Eso también lo conocemos, lo sabemos y por lo tanto, bueno, pues es un buen punto de partida. Evidentemente hay muchos equipos que están interesados en Haaland, es más que evidente, el verano pasado ya lo sabía, lo que pasa es que el Borussia Dortmund no estaba dispuesto a vender y yo creo que uno de los primeros en comprenderlo fue el Madrid y sin embargo este verano, pues en palabras de su propio representante y del propio Borussia Dortmund hay bastantes más oportunidades de que salga, ¿no? En los últimos días nos hemos encontrado con una serie de novedades, ¿no? En este asunto que han venido por parte de Watze y por parte también de Rayona, ¿no? Watze, CEO del Borussia Dortmund, director general, vino a decir básicamente que, por supuesto, que Haaland tenía muchos pretendientes pero que le constaba que el principal interesado y que lo podía confirmar era el Real Madrid, que evidentemente esperaban que se quedase este verano pero que no podían garantizarlo. Posteriormente también dijo que evidentemente sí que soñaba en un futuro con que Haaland pudiese ganar las Champions con el Real Madrid, ¿no? Sentirse orgulloso de que un jugador que haya pasado por el Borussia Dortmund pudiese ganar las Champions con el Madrid. Sabemos que Watze tiene un gran cariño no solo a la directiva del Real Madrid, a José Ángel y a Florentinos sino también al propio Real Madrid. Es un habitual en el palco, ¿no? del Iberra Beo. O por lo menos lo era hasta hace un tiempo, ¿no? Y eso lo sabemos, ¿no? Entre España e Inglaterra dijo que evidentemente Haaland podía jugar en ambas ligas pero que le veía más encaje en la liga española. Esta noticia pues la comentamos en el canal, lógicamente, porque no dejaba de ser el club vendedor de Haaland el que estaba haciendo alusión directamente al Real Madrid. ¿Rayola qué dijo? Rayola dijo que la lista de pretendientes de Haaland es enorme, que Haaland puede esperar a cualquier equipo grande, entre los que incluyó el Barcelona, que evidentemente dijo Rayola que no hay ningún precontrato firmado con ningún equipo. Imaginaos que hubiese dicho lo contrario. Fuese de uno cierto, pues sería un auténtico escándalo. Y una última noticia que conecta con la información que yo tengo, ¿no? Y es que no está descartado que Haaland pueda seguir un año más en el Borussia Dortmund, ¿no? Algo, un escenario que normalmente ha mostrado Rayola que no ha sido de su agrado. De hecho, la intención de Rayola, reconocido creo que por el propio representante, era sacarlo en 2021. Pues imaginaos que ahora contemple la posibilidad de que se quede incluso hasta 2023. ¿Y cómo encaja todo esto en la información que a mí me ha llegado? Pues en que, según me han dicho, un escenario que podría plantearse en busca del Madrid sería fichar a Haaland este verano, pero que se incorporase en 2023 al Madrid. ¿Con qué idea? Pensando en el Real Madrid, pues con la idea de hacer esa transición más dulce entre Benzema y Haaland, de darle un año en papel al frente del equipo, digamos, como líder del equipo, y con su queridísimo Benzema, ¿no? Pues todavía en máximo rendimiento, ¿no? De esta manera, el Madrid se estaría asegurando la operación por Haaland y estaría retrasando un año su incorporación, permitiendo además que no hubiese ese conflicto o ese posible conflicto de minutos y de posiciones con Benzema. Aparentemente para el Madrid podría tener sentido. Obviamente yo os tengo que decir una cosa, yo si puedo tener a Haaland en 2022, prefiero tenerlo en 2022 a 2023. Pero yo no dirijo el Real Madrid, yo no... Tengo cierta información que en el Madrid sí que se maneja y a mí no me chocaría demasiado que un escenario ideal para el Madrid fuese ese, ¿no? El que se pudiese incorporar un poco más tarde. De hecho, yo creo que la idea era fichar en 2021 a Mbappé y en 2022 a Haaland, pero no necesariamente juntarlos en el mismo año. Insisto, esa es parte de la cábala. ¿En qué encajaría esto con los intereses del Borussia Dortmund? Pues parece obvio, ¿no? El Borussia Dortmund estaría vendiendo a Haaland ya, pero disfrutándolo un año más. Por lo tanto, parece que el Borussia Dortmund también estaría interesado en esta operación y que además con el Madrid sería posible, porque hay otros equipos que evidentemente no aceptarían eso, no aceptarían fichar a Haaland y retrasarse un año. Solo se me ocurren dos equipos a los que les pudiese encajar ese timing, que sería el Madrid y el Bayern de Múnich, precisamente porque tienen grandes delanteros en sus equipos. Pero un Manchester City, un Manchester United, un Paris Saint-Germain, no creo que tuviese ningún tipo de interés en hacer ese tipo de operación. Por lo tanto, al Borussia Dortmund, más allá de las buenas relaciones con el Madrid, le podría interesar que fuese el Madrid porque se adaptase, digamos, a estas condiciones. ¿En qué le podría interesar a Rayola? Pues en que, como sabéis, está aprobándose un nuevo reglamento de la FIFA para regular las comisiones de los representantes. Mi información es un poco diferente a lo que ha salido en otros medios, especialmente en marca, porque a mí lo que me cuentan, los que han visto ese borrador, porque todavía no está implementado, es que todo lo que tiene que ver con las comisiones de los agentes no va a entrar en vigor este verano, sino que va a entrar en vigor hacia finales del año. Ahora bien, toda operación que hagas antes de que entre en vigor se puede acoger a la ausencia de normativa que había sobre las comisiones anteriormente. Es decir, si Rayola consigue este verano hacer esa operación por Fallon, podrá fijar las comisiones que quiera pagarle el equipo que lo fiche y el reglamento, la modificación del reglamento que entra en vigor el año que viene, no le afectaría de esa manera. Por lo tanto, Rayola, que al final lo que querrá es cumplir la voluntad de su jugador y llevarse un buen dinero, pues también estaría cumpliendo con ese objetivo si se asegurase de que la venta fuese este año. ¿Y cuál es la parte que veo yo más complicada? Pues que el propio jugador quiera hacer eso. Es evidente que la ambición del jugador es ir dando cada vez más pasos en su carrera, quedarse un año más en el bolsador podría ser algo que no encajase con sus planes, por lo tanto, todo esto está cogido por pinzas en ese sentido, pero también es verdad que lo que nos han comentado, como hablaba antes, es que la voluntad del jugador es llegar al Real Madrid. Quizás el propio jugador vería como algo positivo o como algo factible el retrasar un año esa llegada, habiéndose asegurado ya desde luego ese pedazo de contrato y también que va a jugar en el Real Madrid. Podría ser también del interés de Haaland el que la operación se produjese así. Estoy queriendo decir con esto que esa va a ser la operación, ni mucho menos, tampoco puedo asegurar ni siquiera que sea la intención del Madrid. Sí que es una información que me ha llegado y que es un poco chocante en principio, pero que cuando analizamos las diferentes circunstancias que se dan en esta operación, los diferentes intereses, pues no es tantísima locura el pensar que pueda estar sobrevolando sobre las cabezas pensantes de esta operación. Así que sin más, os dejo, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, dejad un like y compartidlo y suscribíos al canal los que me gustáis. Un fuerte abrazo.